¡Fiesta de Chica! 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 se agachaba y sonreía si, fiesta mexicana para quien? si, quien más? muy bien, con mucho gusto enseguida, hasta luego otro día por la mañana le era un sentimiento que ella guardaba se agachaba y sonreía pensaría que le robaba esperanzas que le rueguen ese tiempo ya se acabó yo soy chumero si, fiesta mexicana se agachaba y sonreía pensaría que le robaba yo que esperanzas que le rueguen ese tiempo ya se acabó son las 3.29 son ahora las 3.29 vamos a escuchar ahora a los Yonix si, fiesta mexicana si, como no si, seguro que si ajá, de Mexicali si, si, como no con mucho gusto de donde? muy bien, muchas gracias por llamar hasta luego te me vas de puntitas hasta el fin del mundo y no vuelvas más ay, ay, ay te me vas de puntitas a China, Alemania o al Brasil ay, 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 ay te me vas de puntitas porque ya no quiero verte aquí ya no soporto más tanta indiferencia ni tu vanidad ya no seré juguete de alguien que se siente casi un pavo real de ti ya estoy cansado ya no quiero nada y te mando a volar y te vas de puntitas porque ni tus pasos ya quiero escuchar te me vas de puntitas hasta el fin del mundo y no vuelvas más ay, ay, ay te me vas de puntitas a China, Alemania a China, Alemania o al Brasil ay, 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 ay te me vas de puntitas porque ya no quiero verte aquí nena que lo dije no quiero verte más te me vas de puntitas te me vas pero ya te me vas de puntitas te me vas de puntitas te me vas de puntitas a China, Alemania lauana 대�in son ahora 29 para que sean las 4 son 29 para que sean las 4 han escuchado a los Yonix con Depuntitas, ahora viene la banda brava con Margarita Margarita le decían a la chica de mi barrio se movía con candela cuando le prendían el radio tenía cuatro zapatillas y se las cambiaba diario se ponía su minifalda con su estrape amarrado a la vuelta de la esquina le esperaba un hombre diario era rico, era picudo y estrenaba pocha diario Margarita le gritaba a su mamá desde la puerta no te dejes abrazar y no pagues tú la cuenta te sirve en una copa, fíjate cuando le echa cuidadito con las manos y es donde va a ser fiesta no me bailes con la banda, mucho menos la lampada Margarita, Margarita no te dejes abrazar Margarita, Margarita no me bailes con la banda Margarita, Margarita no te dejes abrazar Margarita, Margarita no me bailes con la banda eso échale el agua rico Margarita, Margarita no me bailes con la banda Margarita, Margarita no te dejes abrazar Margarita, Margarita No me bailes con la banda Son veinticinco para que sean las cuatro Son ahora veinticinco para las cuatro Vamos a continuar nuestro programa Con la invitación para que marquen Cincuenta y siete cero uno cero uno El teléfono de Fiesta Mexicana Listo para recibir sus reportes Sus telefonemas en esta mañana Saludándolos como no con mucho gusto Tenemos veinticinco para que sean las cuatro Veinticinco para las cuatro SXEW Que transmite desde el Centro Cívico y Comercial En Mexicali XEWAMFM Mil Nuestro teléfono cincuenta y siete cero uno cero uno Estamos a sus órdenes Esta radio transmitiendo en novecientos cuarenta Kilos ciclos y en el ciento seis punto siete De la banda de FM Saludos para Heriberto Lara Para Paulina López Y familia como no con mucho gusto Para Enriqueta Lara Para Margarita Lara Y familia Amigos que nos escuchan en la peña Las juntas Y jardines de Santa Isabel Faltan veinticuatro Para las cuatro Adelante Sigan marcando cincuenta y siete cero uno cero uno Dicen que el minotito cero es un rumbo para mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Desde un que he tenido tenga Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, qué bucuta No me digas El viejo está afortunado ¿Hay que no operar? Sí El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero viejadón Hacerle la competencia El viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque tocan entregadas Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una banda de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se corre conmigo Para el largo Se regresa Y me encuentro Para de la puerta Me lanzo peruco Y me toque el pito Para el largo Se regresa Y me encuentro Para de la puerta Me lanzo peruco Y me toque el pito Sí, ¿Fiesta Americana? Sí, buenos días Mande ¿Cómo dice? ¿Para quién? Ajá ¿De qué colonia? Sí 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 Sí, como no De parte Señora Ándele, como no Gracias por marcar Hasta luego Lo que pasa es que una banda de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se corre conmigo Para el largo Se regresa Si me encuentro Para de la puerta Me lanzo peruco Y me toque el pito Para el largo Se regresa Si me encuentro Para de la puerta Me lanzo peruco Y me toque el pito P-P-P-P Esto es cada Edijo Que pasa el viejito Y me toque el pito P-P-P-P Esto es cada Edijo Que pasa el viejito Y me toque el pito P-P-P-P Siempre vivo ¡Suscríbete al canal! 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 Participa en el primer concurso nacional de tecnología para la vivienda del interés social Presenta, antes del 12 de marzo, una propuesta completa de vivienda Cuyos materiales, componentes y procedimientos constructivos promuevan su integración tecnológica Se podrán premios en efectivo y reconocimientos Informes en el Distrito Federal al 271-2815 O en las delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social Estos son los auténticos reglos, el estéreo, para una gran fiesta Fiesta Mexicana, nuestro orgullo en cambio Son 10 minutos para que sean las 4, son ahora 10 para las 4 Invitándolos para que sigan marcando 570101 de Fiesta Mexicana 570101 el teléfono para que usted se reporte a nuestro programa Saludándolos, su siempre amigo Barbarita Pistolas Para Heriberto Lara, Paulina López, familia Lara López También para Enriqueta Lara, Margarita Lara, familia Lara Para la familia Vidauri, para Julio, para Ignacio Vidauri También como no, con muchísimo gusto para todos ellos Que nos escuchan en La Peña, Las Juntas Para accionamiento Jardines de Santa Isabel Aquí viene ahora el grupo La Mafia con alas de papel La Mafia con alas de papel Todas esas miradas tan bellas Me hiciste soñar Que podía alcanzar las estrellas Que llegué con la casa Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue mi caída Que casi no aparecí Jamás pensé que mentiras Dándome balas de papel Tan grande fue mi caída Que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía Solo dos balas de papel itas paradas de papel ¡Suscríbete al canal! 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 Les mandamos saludos como no, con muchísimo gusto para amigos que nos escuchan en La Peña, Las Juntas y en el fraccionamiento Jardines de Santa Isabel. Vamos a continuar cuando son las 5.7 y ahora vamos a enviarles, vamos a ofrecerles de nuestra programación, vamos a escuchar ahora con la sonora dinamita, No provoques mi pichichi, tenemos también para ustedes con Chelo y Cornelio y Dos de la Mente, con la banda Brisa de Mocorito, todo todo, con Mr. Chivo Enamorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si, 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 si. No seas egoísta tú, que yo quiero cariñarlo, sentirlo apapacharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!